Aunque el verano comenzó con cielos nublados en Niquique, enero ya muestra otra cara. Una variación climática que causó preocupación entre quienes, por más de 10 años, trabajan en servicios turísticos, como es el arriendo de quitasoles, sillas y reposeras. Entonces la gente cuando está nublado no viene a la playa, viene muy poca. Y si viene, no riendan, no riendan quitasoles porque no es necesario. Además del problema del clima, este año enfrenta la limitación de cantidad de especies para el arriendo. Lo que pasa es que este año tenemos pocos quitasoles para el arriendo, porque nos dieron permiso solamente de 25 quitasoles. Usted con eso, usted cree que vamos a tener que rentar los 25 quitasoles, y las personas que necesiten más quitasoles no van a poder cubrir su necesidad tampoco. Otra actividad significativa son los deportes náuticos. Comenzamos el 15 de diciembre y finalizamos el 15 de marzo la temporada de especialización del deporte, que sería ahora en verano porque los muchachos ahora no van al colegio, entonces tenemos más tiempo para poder desarrollar esta disciplina de manera más óptima. En invierno estamos también, nosotros trabajamos durante todo el año, pero en invierno estamos solamente los sábados y los domingos. Esta escuela que atiende alumnos desde 5 a 60 años tiene eje social, competitivo, formativo y recreativo. Entonces por eso vine aquí para aprender a hacer los movimientos y todo. Entonces por eso me encantó esta clase, porque los horarios son buenos, baratos también, y es fabuloso. Vine a aprontar con mi papá, y fue por mi hermano, y dijo el profe que nació precio por los dos, y ahí que yo ya lo estoy practicando casi un año. La disciplina motiva grandes aspiraciones entre sus jóvenes practicantes. Yo practico hace un año, yo practico body porque me gusta estar con el contacto en el agua. Y igual yo quiero ser como los profesionales de acá de Chile, como el campeón mundial de body, sus 18, como yo yo doy. El surf atrae mayoritariamente a la juventud, sobre todo por la proyección que ha tenido el deporte. Esperamos que en verano aparezca mucha más gente, se acerca a la escuela, quiera aprender lo que es vivir una experiencia de surf, y a su vez también conocer lo que es el mar y sus alrededores. Las escuelas tienen una jornada de trabajo de 10 a 14 horas, con alumnos desde 5 a 60 años, con periodos de clases específicas de 2 horas por grupo. ¡Gracias!